Maestra, mejor va. El caballo, tomaya. El caballo lo estoy tomando. No, esta cosa te va a dar personas de llanto. Mira la bicicleta allá, ve. Mira, mira aquello. Mira los que vienen allá. Aquí está bonito. Sí, yo no vivo. Y ahí también, y ahí también. Pero bueno, venimos al downtown. Pues sí. O que aquí vienen todas las personas. O sea, a ver en el día de hoy. Yo voy a venir aquí, si yo vivo. Si yo vivo. Ah, no podemos parquear, podría tomarle una gota. Sí, se puede ponerle una. Sí. Ahí está una gota. Para filmar bonito, mi amor. ¿Ya que venimos aquí? A caminar. Ahorita vio más amor a otro. Sí, va. Ahorita vio más amor a otro. Ahorita vio. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, it's me, only we'll come check it out right here. Okay, okay. If you're wanting to go upstairs, you can purchase a helmet. Pick it $3 per adult, pick the last 50 steps. We do have a stairwell option. Nobody's going up right now, so we start getting some people down. Okay, I only come to see everybody here. We go back outside. Thank you. Oh, excuse me. Let me help you out. I'm sorry, thank you. Thank you, thank you, have a good day. Thank you so much for coming. Go ahead. I'm coming to trouble sleeping. Okay, good now. I swung. Go ahead. Get ready. If you leave the vegetable making me go. Stop looking at this. Go ahead. Put your home. Let's get ready. Take care. Get ready. Whenなんだ are you? andan grabando y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Los invito a darles un ride aquí en carreta Mi esposa bien contenta y mi mamá ¡Gracias! 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 ¡Ay, hijo, los amotes! ¡No tienes bicicletas, amor! Pídelo, bicicletas que bonito como los resguarda la policía para que anden en sus bicicletas esto es Indianápolis estamos en una partecita del Dantado de Indianápolis muy contentos de haber venido a conocer esta ciudad por medio del Pastor Gonzalo que está con una obra para la gloria y la honra del Señor obedeciendo el llamado y ahora y ahora y ahora vamos a pavir y ahora y ahora